Hola a todos, mirad, me habéis preguntado mucha gente que cómo está Kongo, que queréis saber cómo está después de la pelea y las heridas que tenía y todo eso, y os lo voy a enseñar. A ver Kongo, chiqui. Kongo, la gente quiere ver cómo estás. A ver, esa oreja, que es la que tenía peor, la tiene un poco todavía a tocar, pero bueno, ya está bien el tío. Se me ha quedado algo delgado, pero bueno. ¿Te estiras? ¿O qué? Se está bien al sol, eh, que no hace hoy viento ni nada, chiqui. Kongo. Aquí está la Konga también. Está gorda como un trinquete. Los mastines lo que tienen es que son animales duros como piedras y ya está. Y el Kongo pues no es la primera vez que le pasa esto, no es la primera vez que se pega con otro perro, no es la primera vez que me viene herido, no es la primera vez que... Bueno, no le han salido cocos esta vez, porque ya os dije que estamos en invierno y ahora no salen cocos porque no hay mosca, ¿no? Pero ha tenido muchas de estas. De hecho, hay mucha gente que me decía, ¿qué mal tenía los ojos? No tiene mal los ojos. Lo que pasa es que de pequeño, no sé qué le pasó, vino con una cicatriz. Tiene como Scar, Scar, ¿no? El del rey león, ¿no? El malo. El león malo, pues tiene una cicatriz así en el ojo, si os fijáis, a ver si os lo enseño ahora. De alguna pelea o algo que le pasó, o a lo mejor un alambre o cualquier cosa. No sé lo que le pasó hoy. Tiene en un ojo eso. A ver, Kongo, que le voy a enseñar a la gente la cicatriz que tienes en tu preciosísimo ojo. ¿No lo veis ahí? A ver si se deja. En este no es en ese ojo, la cicatriz. Me he dejado a ver que te le ha enseñado a la gente. Sí, a ver, a ver. No hay manera. Mira, a ver si soy capaz de enseñaros, o sea, porque no se está quieto el cabrito de él. Y no es que tenga el ojo mal, es que ese ojo, ¿no veis la cicatriz? Ahí abajo, en la parte de abajo del ojo. Se hizo una raja ahí, no sé si fue con una alambrada. Y esto ya es perro viejo, el Kongo. Ya tiene experiencia chiqui, es el mejor que tengo. Todavía tiene el hocico algo inchaíno, pero bueno, está bien ya. Uy, si luego es más mimosón que nada. Es Kongi. Ya lo tenemos suelto, porque ya no... A la perra o lo que sea se le habrá quitado el celo y no se va ya. O sea, han pasado unos días y ya está, ya pasó. Entonces ya está aquí con las ovejas, está tranquilo y todo. Cicatrices de guerra, ya está el Kongo. Mira, mucha gente me decía que por qué no esterilizo al Kongo, para que no se vaya de perras, digamos, y se pegue con otros perros, ¿no? Yo al Kongo no lo puedo esterilizar, porque es el mejor mastín que tengo. Entonces, si yo quisiera criar, yo elegiría al Kongo, para que quedase preñada la mejor perra que yo tenga, si no están emparentados, o a otra mastina que tenga, pues alguien que quiera que se quede preñada, o lo que sea. Igual que a la mejor perra que tengo, bueno, la mejor perra que tengo es la Konga. La Konga ya no va a parir más. No la voy a esterilizar, porque hace poco va a ser por una operación, como muchos sabéis, pero le toca el celo en abril y antes la tengo que tener encerrada, para que no se quede preñada. Bueno, entonces, yo, si quisiera dejar una perra para criar, tenía que dejar la que mejor tuviera, es decir, la más grande y la más fuerte, la que más esté con el ganado, es decir, influye en muchas cosas, no solamente el tamaño y lo bonito. De hecho, es que eso yo creo que es incluso lo que menos influye. Un mastín tiene que ser grande, para poder proteger y tener la fuerza física necesaria para enfrentarse aún de cualquier depredador, ¿no? Pero no basta solo con que sea grande y fuerte y ágil, tiene que tener una actitud correcta, ¿no? Para que esté siempre con el ganado, que se troquele bien, que no sea excesivamente nervioso, etc. O sea, son muchas cosas las que influyen a la hora de decidir qué perro vas a elegir para criar, ¿no? Entonces, yo a Konga nunca lo voy a esterilizar, porque es un mastín ejemplar desde mi punto de vista. Sé que está mal que lo diga yo, porque es mi perro, pero bueno, da igual. También había mucha gente que me decía, qué salvajada dejarlo suelto, sabiendo que hay perras en celo encima con las carlancas, eso se lo has puesto para que le haga daño a otros perros, en fin. Yo no sé si hay perras en celo aquí. Yo sé cuándo las perras mías van a salir en celo, pero yo no sé si hay una perra en celo cerca o incluso lejos, ¿no? Entonces, eso no se puede saber en el campo, ¿entendéis? Y a un mastín no se le puede tener atado ni con bozal, por razones obvias que no voy a explicar por no sé cuántas miles de veces ya. Entonces, tiene que estar así el Congo. Ya está, es que no hay otra. Si se pega con otros perros, es que es natural, quiero decir, es natural. Estas cosas pasan y muchas veces son inevitables. Lo que se hace en estos casos es lo que yo he hecho. Cuando el perro, si ves que el perro falta una mañana, ya sabes que está perra. Entonces, en cuanto vuelva, se ata. ¿Qué voy a hacer yo a partir de ahora para saber dónde está el perro? Le voy a poner un GPS. La ley de bienestar animal, si no recuerdo mal, lo que quieren imponer es la obligatoriedad de que todos los perros lleven GPS. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mismo es mi elección ponerle GPS a mis machos, a mis perros machos, para saber dónde están o si se van lejos del rebaño, o saber dónde están ubicados, ¿no?, para poder ir a buscarlos, traerlos, etc., para tenerlos controlados, ¿no? Pero cada GPS vale en torno a 50 euros, si no más, que es un ojo de la cara. Y si tienes muchos mastines, te van a obligar, nos van a obligar a tener un GPS por perro. Yo tengo 7 mastines, así que echar las cuentas. Es que la gente se escandaliza muchísimo cuando les dices mi perro se ha ido a perra y se ha pegado con otro perro y está herido. Como el Congo. La gente se escandaliza a unos niveles impresionantes. Porque yo me imagino que la gente está acostumbrada a que los perros están en casa cuando se les saca a pasear con una correa y normalmente no se sueltan para que corran para donde les dé la gana o a lo mejor se van a un parque o a un descampado o lo que sea y si están solos se suelta y si hay otros perros no se sueltan. Pero eso no es natural. Y no lo digo con ánimo de ofender a nadie. Eso no es natural. Esa forma de vida podrá ser a lo mejor entre comillas natural o correcta para el ser humano. Pero para un perro no es natural. Para un perro lo natural es como viven los mastines. Viven totalmente en libertad, hacen lo que quieren. Cuando hay una perra en celo, dos perros se pegan, se hacen heridas, no pasa absolutamente nada, no se acaba el mundo, no pasa nada, no es maltrato animal, no es absolutamente nada porque todos los animales salvajes lo hacen y no pasa nada. ¿Entendéis? Es naturaleza pura. Lógicamente tenemos que tener cuidado de que no pase, por eso yo al Congo lo he tenido atado estos días y ahora les voy a poner GPS precisamente para evitar lo máximo posible eso. Pero si pasa, si un perro se escapa y se pega por la noche y aunque tenga GPS no lo has visto, no pasa absolutamente nada. Así que nada, aquí otro poco en el Congo que me habéis preguntado mucha gente eso, que a ver qué tal estaba. Bueno, pues está bien. Ya se está curando las heridas, todavía tiene el hocico un pelín hinchado, pero bueno, ahí va, está bien, como podéis ver. Así que ya, sin celos hasta el año que viene, Congo, que me das muchos dolores de cabeza, que va, en realidad no me dan dolores de cabeza estos perros. Luego son buenísimos. No veis, aquí tiene otra colmilla, pero vamos, ya está curada, no veis que está curada. Le queda ahí un poquino rosa y se acabó. Mi conguito con su gorrita. Pues mirad, la mejor defensa que tienen los mastines y por eso los mastines se eligen para cuidar al ganado, sobre todo en zonas loberas, es esta. Esto que hay aquí es lo que hace que aunque a un mastín se le tiren al cuello, no lo maten. Porque esto es piel, esto es grasa y pelo, entonces enganchan aquí y no van directos a la yugular, al cuello del mastín. Tienen una protección natural grandísima estos perros. Por eso son los que sirven para cuidar al ganado, que dicen yo conocí una vez que tenía uno un perro de presa que cuidaba muy bien a las ovejas y tal. Sí, es verdad que hay casos de perros que no son de raza mastín que han salido por el motivo que sean muy buenos para el ganado, es verdad. Pero esos perros no tienen nada que hacer con un lobo porque en el momento que se tira al cuello adiós el perro. Y aparte no pueden aguantar los perros de presa en la nieve ni en nada porque no tienen apenas pelo, ni grasa, ni tienen la genética que tiene el mastín físicamente, las características físicas que tienen para aguantar casi en todo tipo de clima, para enfrentarse a depredadores y todo. A mí es que son unos perros que son, vamos, es que ya la gente que me conoce lo sabe, yo siento devoción por estos animales. También me preguntaba mucha gente si los mastines pueden servir a cuidar de aves o de ganado vacuno, me dijeron. Sí, yo, o sea, los mastines valen, hay gente que los tiene con gallinas, también con vacas, lógicamente, lo que pasa es que con las vacas menos, es menos frecuente ver a los mastines, por lo menos aquí en esta zona, porque la vaca no tiene prácticamente depredadores, entre comillas, ¿no? Entonces, la oveja sí tiene muchos depredadores porque hasta el más pequeño puede matar a un cordero, ¿no? Entonces, la oveja sí que necesita muchos mastines o por lo menos dos mastines para que las defiendan, La vaca pues no necesita eso tanto, ¿no? En zonas loberas, en zonas del norte de la península, sé que sí que tienen mastines con las vacas porque incluso los lobos atacan a los chotos y todo eso, pero sí, se usan mastines también con vacas y con gallinas también, de hecho, una vez que la conga salió en celo, yo no tenía donde encerrarla, la metí en el gallinero con las gallinas y ahí se quedó, o sea, y no tocaba las gallinas, muertas de miedo, lógicamente, pero a la perra, vamos, ni las tocó ni nada y al final ya se hicieron a ella, a la perra, esos días que estuvo ahí encerrada en el gallinero y bien, o sea, que para que veáis, eso que la conga es ovejera, no es de gallinas, pero también hay gente que tiene granjas de pollos o de gallinas en extensivo, en ecológicas, ¿no? y tienen a mastines con las gallinas y con cerdos también y con ocas y con otros animales, no lo sé, pero vamos, que yo diría, es que los mastines son unos animales impresionantes, yo diría que se pueden usar para defender casi prácticamente a cualquier otro animal, que no estoy segura al 100%, pero yo diría que sí. Así que nada, aquí os dejo con este que se va a echar la siesta un rato ahora, me está diciendo, antes de volver al trabajo, los mastines por el día suelen dormir más que por la noche, por la noche están bastante activos, básicamente es cuando los depredadores, los zorros, meloncillos, lo que sea, es cuando empiezan a cazar y todo eso, ¿no? Entonces los mastines por la noche están alertas prácticamente toda la noche y no duermen. Por el día sí que se echan alguna siesta, así en las horas de más sol y calor sí se suelen echar alguna cabezaína para descansar, ¿no? Pues nada, Congo está bien, o sea que no os preocupéis, lo que le queda ya un poco de las heridas que le quedan se le irán curando ya con el tiempo, ahora fenomenal porque es invierno, ya lo dije, para las heridas el frío viene estupendamente, así que nada, venga, nos vemos.